Nos contabas que no vas a estar en viña, que vas a descansar. Ayer hablábamos con Mauricio Solís sobre tu victoria, sobre tu consagración. Y ahí el capitán del equipo boliviano hablaba de que te gusta y te sentís mucho, te sentís muy bien en todo caso jugando en Europa. Y decís que vas a enfocar a eso, vas a dejar los challengers de lado y volver a los torneos ATP. ¿Cuál es ya tu objetivo para lo que sigue este año? Sí, de acá hasta Roland Garros por lo menos voy a jugar un solo challenger, pero un challenger de 125 que es Estados Unidos. Ahora tengo tres semanas de entrenamiento. Voy para Houston, en Estados Unidos primero, que es un ATP 250. Después de ese juego el challenger que te digo en Salasota, que yo gané ese torneo, fue el primer challenger que gané, que fue el trampolín a tratar de entrar dentro de los 100 del mundo. Entonces va a ser un lindo torneo igual. Y después de eso ya me voy para Europa, que jugaré la primera semana en Barcelona o en Alemania. Un ATP 500 o un ATP 250, depende de dónde entre. Y después jugaré el Master 1000 de Madrid, el Master 1000 de Roma, que ahí entro al cuadro principal por el ranking protegido. Y después jugaré un ATP 250 en Suiza. Y bueno, después Roland Garros. Esa es la idea, por lo menos hasta fines de mayo. ¡Oh, qué agendita que tienes, Hugo! Tremendo, entonces. He perdido la cuenta de partidos que has remontado. Has empezado perdiendo y lo supiste remontar. Y eso habla, creo, del gran estado mental en el que estás. Contanos un poco, y también esta final no fue la excepción, en este challenger de Santiago, donde arrancas perdiendo y lo logras dar la vuelta y estás, te digo, rompiendo ahí una racha. ¿A qué se debe este gran rendimiento, te digo? Y cómo evalúas tú esto que puedes hacer, sacar adelante un partido que de repente arranca de manera muy difícil. Son cosas que uno va trabajando durante el tiempo, ¿no? Algunas veces se va dando, otras veces no. Ahora coincide con que se me fue dando bastante seguido en estos torneos. Yo creo que tuvimos una charla muy importante con mi equipo de trabajo, con mi entrenador, con Kinesiolo y preparador de físico, antes de empezar la gira de polvo de ladrillo de ATP acá en Sudamérica. Y esa charla a mí me llegó mucho, la entendí muy bien. Que obviamente son charlas que uno la va teniendo siempre, no es que charlamos diferente, algo diferente este año. Pero creo que uno con los años en el circuito y con las cosas que te van pasando, uno empieza a entender más las cosas. Y esta charla me llegó, la entendí perfecto. Y lo más importante de todo es que pude llevarla a cabo dentro de los partidos. Y creo que eso ha sido la parte fundamental que he tenido para ganar estos partidos que he empezado abajo o casi perdidos. Vas a quedarte en Argentina estos días, vas a venir a Santa Cruz, mostrarnos a ver qué tan grande está tu bebé también, que claramente siempre le estamos siguiendo en tus redes sociales. Me quedo acá, me quedo acá porque tengo que entrenar, como te dije, tengo que entrenar de estas tres semanas, que va a ser muy importante para poder, está enorme, ya. Está enorme, en serio. Qué bella. Sí, entonces me quedo de estas tres semanitas y de ahí ya me voy para la gira. Me encantaría ir a Bolivia para la gira este año y hace mucho que no voy, pero bueno, ahora tengo que seguir con los sacrificios de seguir entrenando y seguir preparándome porque se viene un año muy lindo. ¿La familia te va a acompañar a Europa para el Grand Slam? Sí, ellos van para los últimos tres torneos, van. Recién en Roma hasta Roland Garros.